Se viene la nueva propuesta de Bianca y García. Bianca y García es la diseñadora de indumentaria Bianca Boudeguer, un estilo ya con un sello personal, con una innovación y una impronta propia de una gran emprendedora con una cosmovisión impecable. Bianca y García nos propone no solamente la producción del back de lo que fue su colección, de lo que será su colección Primavera Velardo 2013, con modelos de lujo y con una gran perspectiva inspirada en las mejores visiones del mundo, sino que además nos adelanta lo que será su nuevo espacio de comercialización de productos, donde no solamente encontrarán su marca, sino marcas de gran prestigio nacional. Acompañenos entonces junto a Bianca Boudeguer, junto a su equipo de Bianca y García, un backstage impecable de la colección de una talentosa humana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más en la Marquesina, en esta oportunidad mostrando lo que es la preparación de nuestra campaña para nuestra colección de verano. Dentro de la colección también tenemos una edición limitada, con prendas confeccionadas con géneros importados de Indonesia. En esta oportunidad la novedad de Bianca y García es que vamos a abrir un local, inauguramos un local propio y la otra noticia que tenemos para darles es que en nuestro local no solo vamos a estar ofreciéndoles lo que es nuestra marca, lo que es Bianca y García, sino que también incorporamos marcas que no están en la provincia, que no se consiguen en Tucumán y, bueno, que la verdad que están hermosas, que tienen una identidad muy marcada cada una, pero para distintas opciones. Las marcas que vamos a traer son Amores TransCutur, Pesqueira y Lupe. Mi nombre es Valentina Mancervici, en esta oportunidad estoy a cargo de las fotos para la campaña de Bianca. En esta oportunidad elegimos hacer fotos de tanto en interiores como en exteriores, en interiores para mostrar un poco lo que es el local que dentro de poco inaugura y en exteriores para darle un look más urbano. Soy Mariela Gordillo, me encargué del matillaje para Bianca y García y, bueno, lo que yo realicé fue un look muy natural durante el día y a la noche, más acentuado y me quedé en un look a los 30 que es lo que se está usando. Yo soy Luz, somos las modelos de Bianca y García. Acá estamos haciendo la producción para la colección de Primavera-Verano 2014 y, bueno, espero que les guste. Esperamos que disfruten de la producción. Bueno, para conocer nuestro local pueden llegarse a Marcos Pastel 46. Los vamos a estar esperando a partir de la primera semana de septiembre para recibir la Primavera Junta. Natania llegó a Tucumán para ser sencillo, lo que antes era casi imposible. ¿Vos querés tener tu propia casa, tu propio departamento? Yo sí. Por eso Natania está en Tucumán y hace las cosas mucho más sencillas. Mirá. Altoplan de Natania, tu departamento sin anticipo, todo financiado. Te mudás y lo terminás de pagar como un alquiler. 9 de julio 142 Tucumán. Otro producto de Natania. Tu casa sí o sí. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No, 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 no. ¡Yo no! I'll taste in my own dreams Techo, techo, el apellido del helado I cannot recall saying this at all I did not consider you or her There's no combination of words I could put on the back of a postcard No song that I could sing but I could try for your heart Our dreams and they are made out of real things Like a jukebox of photographs with sepia-tone lovin' Thank you y así gente linda llegamos al final esperamos que hayan pasado un muy buen momento como siempre para nosotros fue un placer desde mixtura esta importantísima casa de decoración que Salvador Ingrao prepara nuestros espacios todas las semanas nos despedimos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche por canal 12 de CCC y como siempre te digo viví con intensidad divertíte disfruta baila un ratito porque vale la pena chao chao chau